¿Qué tal amigos de EBTV? Feliz lunes, feliz inicio de semana para todos ustedes. Iniciamos los 30 minutos más trending de la televisión. Yo soy Raina Anciani y esto es En la Web. De inmediato les recordamos que pueden descargar nuestra aplicación móvil si aún no lo han hecho para que tengan toda la programación de EBTV al alcance de su mano las 24 horas del día con tan solo un clic. Recuerden que se llama EBTV. También si usted tiene un Apple TV de cuarta generación tenemos a disposición de ustedes nuestra señal por esa vía para que estén conectados y también informados junto a nosotros. La encuesta es esa pregunta diaria que realizamos sobre todo a través del Twitter para conocer sus opiniones y comentarios en torno a los principales temas del día. Vamos a ver de qué se trata el día de hoy. Decimos, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela está vacunada contra golpes? Como dijo Diosdado Cabello. Hasta ahora 76% dice no, 17% sí y 7% no sabe. Hasta ahora ya pues acabamos de postear esta pregunta. Ya tiene 99 votos. Usted también está invitado a participar. No solo a votar sino también a compartirnos sus comentarios y su feedback. Pero arrancamos con las imágenes del preso político desterrado por parte del régimen de Nicolás Maduro Lorenz Salet que recorren la web y es que finalmente se logró este reencuentro del joven con su madre Yamile Salet en Madrid donde se encuentra este activista político tras Cuba más de 4 años de cárcel en Venezuela. Vámonos a directo el portal de la casa EBTV Miami que nos trae los detalles de esta información. Unas imágenes que desde tempranas horas de la mañana están pues recorriendo los distintos portales y las redes sociales. Lorenz Salet y su madre se reencuentran en España. La escena protagonizada por el activista venezolano y su madre Yamile Rojas ha movido la fibra de más de un venezolano en el mundo. Entre lágrimas se abrazaron luego de 4 años de no poderse ver. Lorenz Salet quien estuvo preso en manos del régimen venezolano hoy da las gracias nuevamente al gobierno español por poder abrazar a su madre en tierra de libertad. Así es que por supuesto una noticia pues que nos llena de alegría también el ver que esta familia se ha podido reunificar luego de 4 largos años de prisión en Venezuela. Vamos a pasar a la red social Instagram donde tenemos más detalles sobre estas imágenes. Vamos a rodar este emotivo video. ¡Bienvenida! ¡Saque esto Ricardo! ¡Saque esto para allá para afuera! ¡Párelo ahí! ¡Yo también! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Sí! ¡Está allí! ¡Está allí! Bueno emotivas por supuesto estas imágenes de este esperado reencuentro entre madre e hijo por supuesto una noticia que seguro va a tener más declaraciones durante el día. Pero ahora pasamos a La Patilla, este portal digital que siempre también nos trae las informaciones que son noticias. Vamos a chequear cuáles son esos principales títulos que muestra hoy el portal. Intensas lluvias causan estragos en varios estados de Venezuela. Un poco lo que comentábamos también con la audiencia del Instagram Live antes de ir al aire nuestro programa. Hospital Central de San Cristóbal, retrato de un colapso, un trabajo especial en torno a lo que tiene que ver con este centro hospitalario y la situación de precariedad que se vive. Seguimos revisando más titulares de La Patilla. Dice Duque recibió el respaldo del Papa a la acogida de los inmigrantes venezolanos. Una información de relevancia y es que el primer mandatario colombiano sostuvo esta reunión con el Santo Pontífice y por supuesto el tema de Venezuela y el masivo éxodo fue uno de los temas más importantes a destacar. Por su parte, señala La Patilla, el nuevo Herald huyeron de Venezuela y encontraron un lugar lejos de la miseria, pero lejos de todo. Más reportes especiales en torno a los destinos donde muchos de los venezolanos que salen del país se asientan. Rosselló le aclara a Maduro que Puerto Rico rechaza los crímenes de la dictadura venezolana un pronunciamiento por parte del gobernador de Puerto Rico en torno a la situación en Venezuela que por cierto no es el primero sino la continuación de varios pronunciamientos. Por otra parte, las fotografías de Angelina Jolie en Perú interactuando con refugiados venezolanos como embajadora de ACNUR se hicieron virales durante el fin de semana y los medios también reseñan esta visita de la afamada actriz de Hollywood. Vamos a leer los detalles de lo que está posteándose y sobre todo lo que los medios están informando acerca de esta visita. Dice la actriz estadounidense Angelina Jolie efectuará esta semana una visita oficial a Perú, uno de los países que ha recibido más ciudadanos venezolanos que han abandonado su país sumido en una profunda crisis, anunció la Agencia de Naciones Unidas. Los venezolanos que han llegado recientemente a Perú, en lo particular en los últimos dos años, son inmigrantes y refugiados que protagonizan el movimiento migratorio más importante de la historia reciente de América Latina. Así es, así lo ve el mundo, así lo ve también la prensa, pues tanto local como internacional. Este masivo éxodo es noticia y pues las imágenes de Angelina Jolie tomando múltiples fotografías, videos, interactuando con venezolanos que están rehaciendo sus vidas en el Perú, ha sido una noticia de importancia. Por otra parte, el tema que también hemos anunciado en los titulares, las lluvias, han causado estragos en varios estados del país, sobre todo en el litoral central. El estado Vargas ha sido, como siempre, uno de los más golpeados por las consecuencias de los fuertes aguaceros. Vamos a ampliar los detalles de esta información por parte del Nacional Web. Más de 20 viviendas están afectadas en Carayaca por las lluvias. Las calles de la parroquia varguense están en mal estado. Los afectados no cuentan con medicinas para las enfermedades ni alimentos. Así es que duran las imágenes que llegan desde el estado Vargas y lo que se está viviendo en esa zona del país. Luego de estas fuertes lluvias, los habitantes del sector denunciaron el mal estado de las vías debido a los deslizamientos de tierra. Y también las enfermedades que han reportado por la situación aseguran que no cuentan con medicinas ni alimentos. Respecto a los servicios básicos, la comunidad de Carayaca no cuenta con agua ni electricidad y solo tiene reserva muy limitada de gas doméstico. Así es que gravísima la situación que se está viviendo en el estado Vargas, en esa área del litoral central. Vamos a saludar rápidamente a nuestra audiencia del Instagram Live, quienes además se nos escribían antes de iniciar nuestro programa, fieles allí siempre pendientes. Venezolanos en Dubái, venezolanos en Perú, en diferentes partes del mundo enviando sus mensajes. Están opinando también en torno a esta visita de Angelina Yoli. También envían saludos. Marques, Marques Francisco 020. Así es que nada, manténgase en sintonía a través de todas nuestras plataformas digitales porque nuestra idea es interactuar con ustedes. Por lo pronto hacemos una pequeña pausa, al regreso más de En la Web.